buenos días amigos de egiptex conectando historias estamos aquí en las instalaciones de el barretal en la zona este de tijuana este espacio que el gobierno federal aperturó para dar cabida a los integrantes de las diversas caravanas de migrantes centroamericanos que arribaron a tijuana a partir de noviembre del año pasado este espacio llegó a albergar a poco más de 1500 personas y este día nos han informado sus operadores funcionarios de la dirección de protección civil del gobierno federal debe haber poco más de 100 personas 100 migrantes que permanecen aquí principalmente en espera de recibir el número que les confirme que nos han informado los los encargados de este espacio que si bien hay poco más de 100 personas aquí todavía en sus tiendas de acampar regularmente a la hora de la que sirven los alimentos estamos hablando de desayunos comida y cena llegan más migrantes principalmente ok para así que alimentarse y ser teniendo una disculpa estamos teniendo aquí este problemas con la conexión de internet se nos ha informado de igualmente de igual manera que este espacio habrá de permanecer abierto hasta que el último migrante abandone este sitio esa es la instrucción y por tanto el albergue seguirá funcionando no hay una fecha como se estuvo manejando inicialmente de que era el 23 de enero pasado cuando este espacio se habría de cerrar nos han informado que no hay de momento una fecha específica para su cierre la instrucción es atender hasta el último migrante que se encuentre aquí para entonces sí disponer de su cierre de manera definitiva sin embargo la pregunta que nos hacemos los tijuanenses principalmente y se le hicimos llegar aquí a los encargados de este espacio es que va a pasar con la caravana de inmigrantes al ingresar a mi hijo obtuvieron el permiso para internarse y tener libre tránsito por el territorio mexicano esta es la diferencia de quienes se integran esta caravana la que viene en camino y los que tomaron parte en las anteriores sin embargo no se sabe el su destino ni qué disposición tendrán para atenderles aquí en tijuana hoy una vez más el alcalde de tijuana juan manuel gastelo insistió que el tema debe ser atendido de manera específica por el gobierno federal al final de cuentas se trata lo dijo y lo ha dicho varias veces de un asunto estrictamente federal que compete por tanto al gobierno de andrés es manuel lópez obrador definir su situación esta es la situación que prevalece aquí al interior del del albergue vamos a hablar con un migrante qué nos ha pedido el anonimato para su situación díaz me comentabas qué Obtener un número para solicitar Porque Estamos esperando De que los papeles En México y quedarnos un tiempito Y luego darlos para allá De una u otra manera Primeramente En México Gracias Como siempre hemos estado Con la ayuda de los hermanos Gracias a Dios Con mis abuelos Vamos a retomar aquí Nos comentó Como muchos otros De los que aún permanecen aquí Que dada su situación Y obviamente por Básicamente la cuestión De documentos Muchos de los que están aquí La única opción que tienen Para lograr el sueño americano Es Cruzar De manera ilegal Este Entonces todos La gran mayoría de estos Cien Poco más de Cien Cien personas que hay aquí Lo que buscan es Ingresar De manera ilegal Porque no tienen las posibilidades De Por diferentes De diferentes razones Principalmente documentos O algunos de ellos Ya han sido deportados Este Anteriormente De Estados Unidos Y obviamente Están Saben que Iniciar el trámite De asilo político Es Sería en vano Así que no les queda Otra más que Hacerlo por la vía Entre comillas Tradicional De brincarse El cerco Metálico Y tratar de Alcanzar el sueño americano Esta es la situación Que prevalece aquí En este albergue Insistimos Nos han confirmado Sus encargados No se habrá de cerrar Hasta en tanto El último migrante Que aquí esté Decida Retirarse Y entonces Si se procederá Habrá que ver Si esta situación Se da Antes que Que llegue La nueva caravana Que el día de hoy Se encuentra En la ciudad de México Adicional a esto Está la deportación De varios centroamericanos Un proceso Que el gobierno De Estados Unidos Habrá de emprender Próximamente O Cuestión de horas Ya que quienes Los ciudadanos Centroamericanos Que solicitaron asilo Y está en trámite El gobierno federal De Estados Unidos Ha decidido Que esa espera La tendrán que hacer En territorio mexicano Y no En sus instalaciones Migratorias Así que ese es otro tema Que está también En espera de Resolverse Y la manera Que el gobierno federal Finalmente habrá De entrarle de lleno A atenderlo Con esta imagen Nos despedimos Amigos de Hiptex Conectando historias Amigos de Hiptex 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 Amigos de Hiptex